¿Ustedes no han estado en Mallorca? ¡Qué isla bonita! Es una de las islas más bonitas del mundo. El que no haya ido, tiene que ir. Allí conocerán a un pueblo chiquito, chiquito, pero muy, muy simpático, que se llama Santa Margarita. Y a ellos, un día que estuve allí, les compuse esta canción. Europa tiene una España, España tiene a Mallorca. Mallorca tiene una santa que se llama Margarita. ¿Quién no ha pasado una noche bonita en Santa Margarita? ¿Quién no ha pasado una noche bonita en Santa Margarita? El sol en Mallorca es de oro, sus playas se bañan de espuma. De noche luce la luna sobre Santa Margarita. ¿Y quién no ha visto una chica bonita en Santa Margarita? En Santa Margarita Y quien ha visto una chica bonita En Santa Margarita Tus noches parecen instantes Mirando tu luna bonita Sus rayos parecen diamantes Sobre Santa Margarita Quien ha pasado una noche bonita En Santa Margarita En Santa Margarita Quien ha pasado una noche bonita En Santa Margarita De ti nunca podré olvidarme Mallorca graciosa y bonita Tu mar, tu paisaje, tu gente Y tu Santa Margarita Quien ha pasado una noche bonita En Santa Margarita En Santa Margarita Y quien ha visto una chica bonita En Santa Margarita En Santa Margarita Y quien ha visto una chica bonita En Santa Margarita En Santa Margarita Y quien ha visto una chica bonita En Santa Margarita en Santa Margarita